Un día como hoy, 12 de febrero, se descubrió el río Amazonas y que justificó la consagración de esta fecha como Día del Oriente Ecuatoriano, hoy Región Amazónica. Esta fecha conmemorativa fue recordada por docentes y estudiantes de la Unidad Educativa Enrique Vacas Calindo. El rector Rolando Álvarez hizo extensiva la invitación a más autoridades para que participen de esta fecha cívica. Es un día conmemorativo el día de hoy, 12 de febrero, para en primer lugar indicarles las actividades del día de hoy. Se invitó a todos los funcionarios y trabajadores del Ministerio de Agricultura que está aledaño a nuestra institución. Invitamos también funcionarios y trabajadores del patronato provincial. Estuvieron todos los delegados, hicimos el minuto cívico en conjunto. Es la primera vez que la institución educativa ha invitado a las instituciones aledañas, a las instituciones vecinas, para de alguna forma realzar la festividad conmemorativa de lo que es el Día del Amazonía, 12 de febrero. Fecha como esta debe ser recordada no solo por las instituciones educativas, sino por todos los ciudadanos, indicó la Autoridad Educativa. Yo tengo entendido que todos los ciudadanos de la provincia de Pastacea y de la Amazonía, todas las provincias amazónicas, debemos orgullosamente festejar este día tan especial de la Amazonía. En donde nosotros tenemos que, en la historia dice que Pizarro vino, descubrió el río Amazonas, y indudablemente con ese esfuerzo, con esa dedicación, ellos vinieron, padecieron algunas cosas, descubrieron lo que es la Amazonía. Y nosotros como funcionarios públicos, nosotros debemos festejar y ser un baluarte de participación en la cuestión de cada una de las funciones de las instituciones públicas. Nosotros debemos trabajar con ahínco para que nuestros ciudadanos mejoren su calidad de vida, desde cualquier punto de cualquier institución educativa y seccionales, públicas, nosotros deberíamos emprender en ese trabajo arduo. Este fue el informe para Zonavisión, Es Noticia.